Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Bruno Fernández, asesor comercial de Mercedes-Benz, técnicos de Manuel Crespo, y hoy estoy aquí para enseñarles una interesante oferta con la cual podrían llevarse un GLC como este que estamos viendo aquí por una cuota mensual de 491 euros entregando una aportación inicial de 10.000 euros, siempre junto a nuestra financiación y entregando un vehículo de ocasión a cambio. Esta unidad vendría configurada con una línea estética AMG, la cual podemos distinguir sobre todo por su parachoques delantero, un parachoques mucho más voluminoso, más deportivo que el habitual, en el cual encontramos este splitter cromado debajo, esta parrilla efecto diamante y esos pasadores cromados a los lados del logo de la marca. Después tendríamos también faldones laterales de la línea AMG y en la parte trasera tendríamos también un difusor trasero muy bonito que le da también esa estética más deportiva, característica de la línea AMG, con unos embellecedores de escapes muy bonitos, la verdad. En cuanto a motorización, estaríamos hablando de un 200 diésel, un motor de 2 litros y 4 cilindros que desarrolla nada más y nada menos que 163 caballos a sus 4 ruedas, ya que es de tracción total gracias al sistema 4MATIC. Y además, aprovechando que estamos aquí ahora mismo en la zaga del vehículo, vamos a aprovechar para ver el maletero bastante amplio con este Easy Pack, apertura y cierre automático. Y bueno, podemos apreciar que tenemos 550 litros de maletero, nada más y nada menos, una boca de carga bastante ancha y además contaríamos también con un doble fondo en el cual podemos depositar nuestros objetos más valiosos, por así decirlo, o los que no queremos que se vayan moviendo durante nuestro viaje. Además, también tendríamos esta tapa de aquí. Muy bien. Una vez en el habitáculo del GLC Sub, nos encontramos con este volante, un volante deportivo, característico también de la línea AMG, en el cual tenemos la sección inferior plana, aportándole esa estética más deportiva, más achatada de los volantes deportivos. Después, en cuanto a tapicería, tendríamos una tapicería mixta, también característica de la línea AMG, en la cual tenemos símil de cuero ártico por la parte exterior y en la parte interior tenemos microfibra, así con un estilo alcántara, que la verdad es que le da ese toque también deportivo que tiene esta línea AMG en general. Muy bonito, la verdad. Después, en cuanto a equipamiento, este GLC estaría equipado con la línea Advantage, con el paquete Advantage de equipamiento, con el cual tenemos este sistema de infoentretenimiento, el MBUX, que significa Mercedes-Benz User Experience. Tenemos también el visualizador del cuadro de instrumentos, completamente digital, el cual es uno de los más avanzados del mercado a día de hoy, además tiene opciones de personalización y es una auténtica pasada. Además de todo eso, tendríamos también paquete de aparcamiento con Partronic y cámara de marcha atrás, es decir, el coche aparca solo, batería y además de eso, tendríamos también retrovisores abatibles eléctricamente. La verdad es que en general, el habitáculo desprende un ambiente muy premium y muy buenas calidades. Esta oferta que comentábamos estaría ligada a un pedido a fábrica, el cual estaría llegando en un breve plazo de entrega, en aproximadamente enero-febrero. También me gustaría informaros de que tenemos varias unidades que están llegando a nuestro stock de GLC, tanto híbridos, que estarían llegando en octubre, como unidades 210, el que estarían llegando en diciembre aproximadamente. Entonces es una oportunidad muy interesante de aprovechar y conseguir una de estas unidades de GLC que están llegando en ese breve espacio de tiempo. Si quieren más información, no duden en contactar al teléfono que aparece aquí debajo, a mi número de teléfono, o bien visiten nuestras instalaciones en Avenida Deña 151. Siempre vais a ser muy bien recibidos. Muchas gracias y un saludo. Hasta luego.